Música 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 con peligro y con la lágrima cayeron que se hizo a pesar y cuando vayan creciendo se me detecían perdido preguntando padre por qué pusimos en la perdido porque dos o tres palabras inteligentes sirven para revivir o destruir una nación por eso es que yo digo que quieren que despegue la carne entre lo que muchas han que derramar pero como tú sufres cuando vos asesinas a alguien que ama y quien te exigna se paren mal van a bailar con toda la competencia pero no les gusta que me dan a los dos mucha violencia quieren convertirme en el portavoz de todos usando lo que es lo que quieren o lo que quieren los psicólogos que satisfacan sus ojos pero si tú desunido se los deja darle griten y le quiten el error por eso no vamos que los insultos mis posiciones me hacen mejor no se va a alcanzar y que dan la conciencia de todo chile con las manos donde está la gente que quería dime donde está la gente que quería vos dime que se ha repado y cada vez todo lo que instruye a una simple canción que se sirve para su electricidad como cara matada toda mala sigue que se ha repado que se ha repado que se ha repado que se ha repado la generación que se ha comprado la herida la mar pero el de promover la sabonía no se aconseca la vía y cada producción es que yo quiero que te canto de lo divertido que es la vida pero que no hablan de la multisprecaída que siempre nos lleguen a causar a las heridas y muchas veces sin salida que escucha uno porque no me senta en un alabundo escucha la razón aunque se en un segundo yo lo que camina se le solo moribundo quiere competirme en el cuándalo de todos tu santo toca lo que quieres la gente es un solo la misma es un solo pero el mundo de tu Dios se rellena la alegría y le quite menos por eso no quiero sin uno en posiciones de amor que no te dejo al tratar de inventar la conciencia de todos ¿por qué de quién? la conciencia de todos ¡eh! la conciencia de todos y si eso es lo que quiere oh si eso es lo que quiere oh no si eso es lo que quiere es lo que va a dar es lo que va a dar es lo que va a dar ¡muchas gracias!